¡Pero! 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 ¡Dale! ¡Dale, gordo! ¡Está bien, tío! ¡C modelos! ¡Pero! 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 Sal, sal, sal. Dale. ¡Tomani, está bien! Bien, Tomani, bien. ¡No, no, no, no! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Polo, bueno, bueno! ¡Todo! ¡Guarda, guarda! ¡Cookie! ¡Bueno! ¡Polo! Fueco 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 Vamos Juan, eh, lo vemos mediante Fueco 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 Vamos, Bauti. Lleválo, sacálo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mandalo! ¡Mandalo! ¡Gracias! ¡Para venir pronto! ¡Ey! 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 ¡Arcó! ¡Ya Madrid! ¡Puede! ¡Estás saliendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cero! 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 ¡Cimbre! 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 ¡Aunque bien! ¡Vuelve! 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 ¡Muy bien! Bueno, bueno, vuelva Acompáñame, acompáñame Simple Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Llamiento! ¡Venga! ¡Venga! Dale, dale vueltas. ¡Venga, delayed! ¡Llegas! ¡Llegas! Bueno, tonto, tonto, tonto. ¡Ay, teatro que escuchamos! 3 dígamos de espalda 2 dígamos de espalda 3 dígamos de espalda Dale está solo ¡Solado! ¡El segundo! ¡Vamos! ¡Los jueves! ¡Volvéis! 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 Bueno, bueno ¡Volvéis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bienvenida! ¡Vamos! ¡Bueno, Nico! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Vamos a armar, vamos a armar! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a armar! ¡Simple, simple! ¡Santi, simple! ¡Simple! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Media, va! ¡Muchito! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pedir el área! ¡Tembol! ¡Auto! ¡Tembol! ¡Tembol! ¡Fuero! ¡Bien, bien, bien! Ah, te lo perdés. Está entre tiempo que anda el otro. Ya arrancó el segundo, bol. Ah, bueno. Un cumpleaños. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale mi pasca! ¡Dale! ¡Bien casado, Raminio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale! Arriba, dale! ¡Luca! 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 ¡Cuidado! ¡Habé! ¡Fuera, frente, frente! ¡Fuera, frente, frente! ¡Fuera, frente, frente! ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Francos! ¡Francos, frente, frente! ¡Francos, frente! ¡Ven! ¡Ya te lo grité! ¡Dámelá! igual descansante uno los de bolso el de bolso juego el de bolso 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 ¿estás bolso el de 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 bolso